Este es un 2010 Nissan Altima. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen una suspensión trasera multi-link, sistemas de control de tracción y de estabilidad, indicador de temperatura exterior, una bolsa de aire del lado pasajero, un anclaje superior para silla de bebé, aire acondicionado, un asiento trasero plejable y divisible, zonas de deformación, y este vehículo tiene menos de 33,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.